Música Todo lo que tenga que ver con nuestra historia y este tipo de situaciones Hola Fernando, si, realmente emotivo, muy sencillo, acotado pero sumarse a lo que, a una petición nacional de que el izamiento de la bandera en todos los puntos del país y acompañado por excombatientes, algo que, un privilegio que no se puede dar cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier comunidad y bueno, sumarnos a este mensaje, a este pedido nacional a 200 años del izamiento del primer izamiento de la bandera argentina en las Malvinas bueno, esto es un reconocimiento y que nos acompañen dos excombatientes mucho más orgullosos ese tipo de situaciones se suman a otras que, bueno, que se están implementando y que tienen que ver con el nacionalismo propio del argentino, que me parece que eso está muy bien que no quede guardado en la historia, sino que se refleje siempre es que la defensa de las cuestiones importantes hace a que nosotros podamos sentirlo como propio el defensa o la protección de las cosas nuestras, el arroyitismo, el nacionalismo, el argentinismo, el cordonacismo son cosas lindas, porque significa que tenemos que tirar todo para el mismo lado y cuando se trata de defensas que nos incluyen a todos, que lo podamos compartir entre distintas instituciones que representan la ciudad, la fuerza policial, los bomberos es decir, y sin duda que si hubiera sido más, hubiéramos podido hacerlo más amplio habría un montón de gente más, pero esto significa el compromiso que cada uno como vecinos debemos tomar y hacer del patriotismo algo puro, algo nuestro y también, como siempre, gracias gracias, Fernando